Hola amigos de ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Durante los primeros dos meses del año, las exportaciones mexicanas de carne de res hacia Estados Unidos presentaron una tendencia creciente del 40%. Así lo informó la Asociación Mexicana de Exportadores de Carne. Con esto, se acumularon envíos por el orden de las 86.300 toneladas, lo que posiciona a México como el segundo mayor exportador de res hacia este destino. El gobierno de Durango informó que el IUSTA ratificó al sector ganadero estatal con el estatus acreditado modificado, lo que permitirá a los productores continuar con el envío de ganado en pie hacia el vecino del norte. Durango se ubica en la tercera posición como máximo exportador con más de 152.000 cabezas en 2021, solo por detrás de Sonora y Chihuahua, que en conjunto envían aproximadamente 780.000 animales en pie. De enero a febrero, las importaciones mexicanas de granos y oleaginosas incrementaron su valor en 24.4%, así lo reportó el grupo consultor. Desde la oficina encabezada por Juan Carlos Anaya, se agregó que esto generó un gasto para nuestro país cercano a los 2.600 millones de dólares. Además, destacaron que Estados Unidos, al abastecer 70% de nuestras compras, es nuestro principal proveedor. Grupo Lala reportó que de enero a marzo sus ventas cifraron casi 22 millones de pesos, un incremento cercano al 10% sobre lo registrado en 2021. Su comercialización en México abarcó la mayor parte de este rubro, y sus mercados en Centroamérica, Brasil y Estados Unidos apuntaron un crecimiento interanual en las compras. Sin embargo, esto contrasta con las utilidades netas reportadas, las cuales cayeron en más del 60%. Durante el desarrollo del séptimo Foro Nacional de Lechería de la Femeleche, desde la presidencia La Canilet de Mario Salceda, el Consejo Estatal Agroalimentario de Guanajuato y el Gobierno Estatal, destacaron la necesidad que tiene la ganadería por recibir mayores impulsos económicos por parte del Gobierno Federal a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como de programas para incentivar el desempeño. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Les recuerdo que ya pueden agregarnos a sus contactos de WhatsApp para recibir al momento la información más relevante del sector. Solo escanea el código QR que aparece en pantalla para ser parte de la comunidad más selecta de noticias, artículos, precios y más. Porque recuerda que ganadería.com es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.